En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Leo, las cosas van bien en la profesión. Incluso el acercamiento que se produjo con personas importantes puede dar frutos, puede resultar. El problema ahora es que te van a ofrecer cuestiones adicionales, de pronto nuevas tareas, nuevas responsabilidades. Y podrías cometer el error de no aceptar porque, bueno, es cierto que quizá la carga que tienes ahora es mucha, es muy pesada, difícil. De cumplir con todo, pero tendrás que aceptar, no te niegues. No te niegues, sería un error a futuro. Dinero, finanzas, negocios. Vas camino a una situación complicada. Y esto porque en su momento rechazaste la ayuda de una persona que, si bien es verdad, no tenía buenas intenciones, pudiste haber lidiado con su ambición desmedida. Pudiste haber luchado contra eso y obtener provecho. Pero no lo hiciste, te negaste. En todo caso, prepárate para momentos complicados y refuerza tu situación evitando gastos innecesarios. En el amor, ¿qué cosa hay para el hombre de Leo esta semana? Cosas muy interesantes, nuevas ilusiones, nuevas posibilidades que implican una situación de felicidad. El problema no sería eso. El problema serías tú, que de pronto puedes entrar a esto con una actitud de extrema desconfianza que no va a ayudar a conseguir la posibilidad de una relación futura. Entonces, libérate de esas dudas y temores del pasado. No todos son iguales, no todas son iguales, en fin. Tienes que aprender a discernir y sobre todo a perdonar. Mujer de Leo esta semana en el amor. Algo muy bueno está cerca en el amor. Todavía no está en tu vida, pero ya viene. Y esto va a cambiar de manera sustancial tu forma de ver las cosas. E incluso vas a tener hasta la sensación de haber sido, quién sabe, hasta premiada por la vida. Hasta ese nivel, fíjate. Te va a ir muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.